Y a ver, obviamente, una afectación cerca del 30% en la operatividad del aeropuerto internacional. Oscar Zúñiga nos tiene el reporte sobre esta situación. Luego de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación la resolución por la que se declara la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y donde el gobierno ordena reducir el límite máximo de operaciones de 52 a 43, se originaron varias voces en contra de esta medida unilateral que vendrá sin duda a afectar tanto a las aerolíneas, pero principalmente a los pasajeros. A pesar de que en breve la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dejará de operar en el aeropuerto y todas las actividades recaerán en la Secretaría de Marina, todavía informó que esa medida es para el desahogo de actividades y mantener mejores condiciones en el espacio aéreo. Pero las voces en contra no se hicieron esperar y tanto el Colegio de Pilotos como la Canaero y la IATA señalaron que con esa medida unilateral tomada por el gobierno mexicano se estarán cancelando muchos vuelos que previamente ya se tenían programados, afectando severamente a muchos usuarios que ya habían apartado sus vuelos con anterioridad. La Canaero manifestó que esta medida vendrá a encarecer el costo de los boletos de avión, además de que quien no adquiera un vuelo a la capital del país con anterioridad, será muy difícil que lo adquiera de un día para otro, por lo que la afectación directa es para el usuario final. Aunque con ello las aerolíneas estarán teniendo pérdidas considerables y cada vez serán menos competitivas, sobre todo porque aún no se recupera la categoría 1 de la aviación civil y eso evita que incursionen en nuevos mercados en los Estados Unidos. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga. Gracias, estimado Oscar, por este reporte. Y es que fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien acusó a las aerolíneas y recuerdo perfectamente que lo mencionó. Pensaron que me habían engañado, dijo el presidente, con trasladar vuelos al aeropuerto Felipe Ángeles y bueno, esto se adelanta como una consecuencia. Hay datos que quiero abonarle antes de irnos a la pausa. Bueno, la reducción obviamente de las operaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México significarán a partir del invierno una disminución acumulada del 29.5% en el número de aterrizajes y despegues con respecto al máximo de vuelos recibidos en el principal puerto aéreo de nuestro país. La medida representará, escuche con atención, la pérdida de 135.696 vuelos anuales. Esto tomando como punto máximo la cifra de operaciones comerciales y de aviación general reportadas por el aeropuerto al cierre del 2019 cuando las terminales del aeropuerto internacional de la Ciudad de México acumularon 459.987 vuelos. El gobierno oficializó, como ya lo decía nuestro compañero, la reducción de 52 a 43 operaciones máximas permitidas en el aeropuerto con la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación. La nueva baja, que acumula un récord del 30% de las operaciones en el último año, se justificó debido a la saturación que permanece en el principal aeropuerto del país a pesar de una reducción inicial del 15% de los vuelos autorizados en el puerto aéreo de la capital. Así que, a prepararse todos por lo que han señalado muchos, obviamente lo que implica la distancia del Felipe Ángeles y además lo que conlleva obviamente el cambiar las rutas hacia el nuevo aeropuerto.